Gracias, muy buenos días. Mi nombre es Fabián Puentes, vengo de Manizales, de la Universidad de Caldas y estoy adscrito a dos entidades, unión de cirujanos, que es una clínica privada y el hospital de Caldas. No hay ningún conflicto de interés para la presentación de este caso. Este caso está siendo manejado por el servicio de infectología de la doctora Claudia Pilar Botero, infectóloga de la Nacional, y por el servicio de gastroenterología del doctor Lázaro Rango en la clínica de la presentación. Se trata de un hombre de 32 años, diseñador gráfico, con un peso promedio más o menos de 60 kilos, que está siendo manejado por el servicio de infectología desde el 2009 con un diagnóstico de HIV. El último estado es un estado B1 con una última carga viral para diciembre del año pasado en indetectable y con el tratamiento actual con Darmavir y Ritonavir. Inicialmente al paciente se le dio un tratamiento estándar, pero el paciente presentó intolerancia y un episodio de patotoxicidad, entonces por esto infectología desde hace menos o menos tres años hizo rotación a este tratamiento. Inicialmente, desde los dos años siguientes al paciente, empezó a presentar diarrea y la diarrea se asocia a ver a una diarrea que era sanguinolenta, que no perdía peso, que no comprometía el estado general del paciente. La infectología empezó a tratar como si fuera una intolerancia a las retrovirales. Este cuadro nos relaciona a los últimos valores de linfocito CD4 y la relación CD4-CD8. La última relación como vemos ahí de los CD4 está en 790 y es de septiembre del año pasado, con una relación que nunca ha estado por debajo de 1.5 en la relación CD4-CD8. Dentro de sus antecedentes, también el paciente a los dos años del diagnóstico presentó en los controles de serología una serología positiva asociada a cambios como cefalea, se interconsultó con el servicio de neurología y se trató una neurosífilis. El paciente hizo hepatotoxicidad al manejo inicial con ceftraxona y ahí fue cuando también con el conjunto con infectología se le hizo el cambio de la terapia retroviral. Dentro de sus antecedentes quirúrgicos, una amigdolectomía, una turbinoplástica, una influenza, tiene mococo, hepatitis A y B y tosferina acelular. Dentro de sus antecedentes familiares, tío paterno con cea de colon, una abuela paterna con una cirrosis no alcohólica, un abuelo paterno con cáncer avanzado y un primario desconocido que se sospechó que era de estómago. Ya en el 2014 se interconsultó al servicio de gastroenterología por la presencia de esta diarrea. Se logra hacer una colonoscopia inicialmente que no fue disponible en la que se documentó un compromiso de colon, sigmoide y de recto y se inicia tratamiento tópico y oral con mesalacina. Esta es la dosis que está anotada acá, es la última dosis que ha mantenido el paciente, 3 gramos vía hora al día, 500 miligramos vía rectal y se han tenido que usar en varias oportunidades ciclos de prednisolona que han llegado hasta 30 miligramos vía. Las colonoscopias que encontramos del paciente fueron cuatro, la inicial del 2014 que no se dispuso del resultado, en el 2015 se encontró una que reportaba una proctitis ulcerativa mayor 2, en el 2016 a mitad de año una proctitis ulcerativa mayor 2, se pidió descartar citomegalovirus que fue descartado por patología y se consideró una colitis ulcerativa con actividad severa. Y la última que es de enero 25 de hace dos meses con las imágenes que vemos ahí, compromiso de sigmoide básicamente con edema, frialdad, frialidad a la toma de las biopsias, ulceración superficial e inelasticidad. El resto de la colonoscopia no mostró ninguna otra alteración. El paciente venía controlado hasta el 2016 con la terapia que ya habíamos dicho, básicamente con mesalacina oral y tópica. Pero en junio del año pasado hizo una crisis, básicamente aumento de las frecuencias evacuatorias, deposiciones sanguinolentas y episodios de febrícula. Se hospitaliza, se hace diagnóstico con una proctitis ulcerosa, se deja igual medicación de 5 asa y se inician ciclos de esteroides con una evolución favorable. Se empezó con la dosis, se fue disminuyendo y el paciente la estaba tolerando. Pero el paciente tuvo que ausentarse de la ciudad y cuando regresa nuevamente en enero de este año, en una nueva crisis, le comenta al servicio que él nunca suspendió la prednisolona. De hecho, cuando ingresó al servicio, pues tenía signos, una fascia escuchingoide. Realmente la dosis que él estaba tomando eran apenas 10 miligramos al día. El paciente dice que cuando él la trató de suspender, inmediatamente regresaba al sangrado y al cólico. Por eso se plantea el biológico. Se empiezan los estudios de screening, pero el paciente nuevamente hace un episodio de reactivación de la neurosífilis, que está terminando de tratar en ese momento. Planteamos ahí como posibilidades de una córtico dependencia versus una córtico refractariedad. Las inquietudes que tenemos para el panel de profesores que nos acompañan, es poder discutir en estos cuatro o cinco minutos, es si la colitis ulcerativa se puede, podríamos interpretarla como una manifestación intestinal del HIV. ¿Será que el HIV atenúa al progreso de la colitis ulcerativa? Un reporte el año pasado en el Congreso Europeo de Colitis, en la que se mostraba una experiencia norteamericana que parecía sugerirlo. Nos gustaría también que habláramos algo de los conceptos de córtico dependencia versus córtico refractariedad y teniendo en cuenta que el paciente está en caliente, por así decirlo, quisiéramos escuchar sus comentarios acerca de la terapia biológica a seguir. El año pasado se reportó un caso del grupo del doctor Ponce de León, de un caso similar, una colitis ulcerativa severa, pero en este caso se dejaba abierta la posibilidad de biológico, pero esa es como la única referencia colombiana acerca de esto. Entonces, aprovechando que tenemos tres, dos continentes dentro del panel de profesores, quisiéramos escuchar sus opiniones. Muchas gracias.